La prediabetes está asociada con la prevalencia simultánea de resistencia a la insulina, como hemos visto, y es muy interesante que, lo que dice acá, la evidencia observacional muestra asociaciones entre prediabetes y formas tempranas de nefropatía. Es decir, una persona con prediabetes ya está dañando el riñón, dice la revista Lancet. No es que recién tenga prediabetes. Aguántese, en la prediabetes ya puede estar dañando el riñón y acabar de dañar cuando llega diabetes. Dice nefropatía, enfermedad renal crónica, neuropatía de las fibras pequeñas de los nervios, ojos, retinopatía, diabética y mayor riesgo de enfermedad como un infarto. Es interesante. Para las personas prediabéticas, la modificación de estilo de vida es la piedra angular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted tiene la glucosa alta, tiene los triglicéridos altos o tal vez solo tiene los triglicéridos altos que voy a explicar ahora y vamos todo este mes a hablar de eso, por el mes de la diabetes que es en noviembre, la gente dice, doctor, yo solo tengo los triglicéridos altos. No, 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 la glucosa justo en el límite. Oigan, pero los riñones están dañando. Ya comienza a haber problemas en los ojos. Envíenos un WhatsApp de cualquier parte del mundo al 593-991-897584 y agende su cita ya.